México. Guión la defensa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, entregó a funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal la declinación de la impugnación. Se quedará en la misma celda del reclusorio norte, los abogados del ex gobernador no apelarán la sentencia de nueve años de cárcel, y la multa por 58.890 pesos que impuso Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control. Desiste en impugnación Los funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal afirmaron que la defensa de Duarte entregó a través de un escrito la declinación de la impugnación. El documento llegó siete días después de que se interpusiera un recurso de apelación que le daría la libertad en un año. En tanto, el personal del sistema penitenciario de la capital informó que el ex gobernador seguirá en la misma celda, y sujeto a las medidas con las que llegó al reclusorio norte. Guión redacción.